el procesador en tu celular es importante claramente si cuanto mejor sea el procesador más fluida y sin retraso será la experiencia con estas tareas y cómo saber cuál es el procesador bueno aquí te pongo una lista del top 100 de los mejores procesadores muchas veces al momento de comprar un celular algunos usuarios se basan solamente en la marca el diseño o algún otro detalle nuevo en el software y muchas veces piensan que con mucho ram tendrán un celular fluido ciertamente a mejor procesador más caro será el celular pero como podrás ver en esta lista la clasificación desde a plus hasta se nos ayuda a saber cuál es el bueno y que va a tener un mejor desempeño y seguramente querrá saber cuál es el bueno cuál es el mejor chécate desde la calificación ve en adelante ahora esto no quiere decir que los procesadores con la calificación se sean malos simplemente tendrán un desempeño menor así que my friend cuéntame en qué posición está tu celular y cuéntame cómo te va con este procesador y como siempre my frame considera seguirme